¡Ey! ¿Qué onda? Mis hermanos, el capítulo 5 de Fortnite ha llegado, güey. Y les tengo una noticia. ¡Está super tryhard, güey! ¡No se puede ganar una partida! Pero en este canal me gusta hacer lo imposible posible. Así que vamos a ganar solo con armas míticas, baby, en el primer día de temporada. Esto va a estar cabrón. Mis hermanos, recuerdo que pueden utilizar mi código en la tienda, ROTRIC7, cambiándole por un 3 a la hora de hacer sus compras. De verdad, muchas gracias. Compran el pase de batalla. Se agradece. Se supone que esto es un corazón, cabrón. Pero así que sí que comience el video. ¡Epinazo, Griffin! ¿Dónde estás? Ya tengo arma para poder dispararle. Cuando lleguen aquí, lo tengo de frente. Le disparamos entre todos. Ustedes me dicen que ese güey tiene mi escopeta mítica. Y literalmente se pone bien intensito al dispararle. ¿Me avisan? Yo no estoy aquí. Ok. Podríamos ya dispararle entonces. ¿Listos? Está aquí abajo. Aquí está Mr. Griffin. Acá está, aquí está, aquí está. Dispárenle que se va a hacer lo del baile de mierda. Se quedó una bala. ¡Su puta casa, Griffin! ¡Ay, güey! Malditos boscastrosos, güey. Están tremendos. ¿Qué les pasa, güey? Mátenlos a todos ya, ¿verdad? Vengan a la boveda que tengo escudos para darles, güey. La voy a ir abriendo, ¿vale? No mames, conseguir esta mítica es bien difícil y cayó gente, ¿no? Sí, pero nada más vi a dos. Ok, 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 ok. Entonces en lo que ellos lo tean, nosotros nos curamos y así. Abro esta cochinada. Matamos a todos los de este spot, güey. Y después vamos a matar a los demás para conseguir otra mítica más fácil. Hay muchísimas cosas aquí, güey. Muchísimas, muchísimas. Agarren todo, agarren todo. Tú, Milo, agárra el medallón tantito, mami. Para que te cure, güey. Y ahorita me lo regresas. Les explico, bandita. Los medallones te curan como si fuera un bidón legendario, mítico, güey. Una cosa bien rota porque cuando lo tienes en tu inventario te pegan y te cura de dos en dos. Y te lo puedes dar a tus compitas para que evidentemente los cure como ahorita al Milo. ¿Cómo modificar esto? Está muy cabrón, güey. Muy cabrón. En cada una de estas zonas encuentras medallón. Aquí hay uno. Aquí hay otro, güey. Aquí hay otro. Y aquí, pues, donde estamos nosotros. Entonces, el meta, pues, la neta sí es ir por las armas míticas y por los medallones. Vamos a matar a los que están por acá que me marca que están utilizando terolinas. Ahí vienen. Aquí están, aquí están. Buena. No quería sacarme más a la mierda, amigo. Gracias, güey. ¿Cuánto? 47. 37, uno acá. Le voy a ir a pelear. Me paro de otro lado. Tengo uno acá. Me está quedando sin mats. Ay, 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 ay. Se fue intenso, eh. No, ya no tengo mats para pelearle, güey. Me está curando aquí abajo. ¡Hola! No, desapareció y me va a estar peleando ahora. 22, crack. White. Buena, Milo. Es que era el niño más castroso del barrio, güey. Bien jugado, bien jugado. Ya son todos, ¿no? Estuvo cerca, eh, güey. Maten a todos estos drones que dan luego cosas chidas, güey. Y de ahí nos vamos a la siguiente ubicación mítica. El tren justo va a pasar. Me voy a ir a dar una asomada al tren. Si hay alguien, me regreso y no le peleo nada. También para este capítulo añadieron el tren. Básicamente es un tren en movimiento, güey. Que tiene loot. Bastante, bastante loot. Y recorre todo el mapa. Es como una movilidad muy interesante, güey. Porque no tienes que hacer nada más que subirte. Y esperar a que te llevas donde tú quieres ir. La neta, algo muy bot por parte de Fortnite. Debería de venir en cualquier momento. Me voy a quedar agachado por acá atrás. Para ver si no hay ningún enemigo. Me quedo en el arbusto. ¡Oh, ey! ¡Ya sé, ya sé! Voy a caerle desde arriba del puente, güey. Como en GTA. Se viene la... Tengo gente, eh. 60. Crackeado. Muerto. Solo era uno, eh. Curiosamente solo era uno, güey. Ahora van a llegar sus compitas seguramente, güey. Agarrar su tarjeta o yo qué sé. ¡Súbete, milo al tren! ¡Se te va a ir, güey! Aquí están nosotros. Ok, ok, ok. La siguiente ubicación es justamente aquí, güey. Para el arma mítica. Me voy a quedar en el tren tantito, güey. Están en la gas. Cuidado en la gas, eh. ¿Están en la gas? No los veo. Ahí en la camioneta, en la camioneta. Ah, ya los vi, ya los vi. Me quieren pelear, me quieren pelear, güey. Dispárenles, ¿buena? Ocho de daño. ¿Buena? Crackeado otro, güey. ¿Me llegan? Muerto uno. Voy a dar su ayuda, güey. Voy para allá. Crackeado otro. Muertos, muertos. Nice, nice. Es que no tenía fusil para poder spamear, güey. Me voy a lutear todo esto. Y me subo a la troca, güey. Como en GTA. ¡Let's go! ¡A la mierda! Pablo, vente para que vayamos a la siguiente ubicación. Necesito otra mítica, güey. Que solo escopete está un poco complicado, güey. ¡Enemigos, enemigos, 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 enemigos! Enemigos, enfrente. No, no te acabas de dar con Sniper Paul. ¿Por qué les regalas los tiros de Sniper Paul? Ya no tengo aquí conmigo. 34, 24 más bien. Crackeado, güey. Muerto. Lo remato. Dime que tienes otra mítica. ¡Tiene otra mítica, güey! Ya tengo cómo disparar. Tengo dos míticas. Cuérate, Milo. Cuérate, cuérate, cuérate. Yo le peleo, yo le peleo. ¿Qué tal tiene? Lo agarré. Buena, 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 hermanos. Agarren el medallón. Creo que tiene un medallón ese, güey, ¿no? Ya lo agarré, ya lo agarré. Bien, 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 bien jugado, bien jugado. Ya tengo dos míticas en el inventario, güey. Tengo, además, el medallón de Peter Griffin, güey. Si no ganamos esta partida, ya no sé cuándo lo vamos a ganar. Llevamos, no es broma, como cuatro horas intentando ganar una partida. Nos ponen por la espalda. ¿Tienen enemigos? No, claro. Tiene 38 a uno. 25 a otro. Cracke es el pez, el pez. Buena, vamos a learle. Buena, cabrón. Buen, bien, 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 bien. Buena, nice. Falta uno más, falta uno más. Hay que hacerle bullying, hay que hacerle bullying, güey. Lo agarro. Tuerqueale, tuerqueale. Lo vas a explotar en el carro. ¡Eh, no se murió! A la mierda. Falta uno más, ¿no? Pero no, aquí lo tengo. 31, crack. Muerto. Bien, 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 bien. Let's go, baby. Quedan en este momento 25 en la partida. Bueno, 26, 25, 26 es lo mismo. Llevamos 12 clenclas que para nada son poquitas, güey. Ahora solo es cuestión de ganarla. Literalmente la gano. Y el reto de las armas míticas se habrá completado perfectamente bien, güey. Y a ver, amigos, es el primer día de temporada. Saben que los tryhards están a tope y es una mamada. Voy a intentar conseguir la victoria. Pero miren, chiquillos en segundo lugar, conformense. Creo que hay gente aquí enfrente. Gente, 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 gente. Son buenísimos, son buenísimos, son buenísimos. 67, crack, white. Muerto uno, muerto uno, muerto uno. Spamen, spamen, crack, otro. Una bala. Muerto. Nice, nice. Nice. Bien jugado, güey. A huevo. Let's go. ¿Mítica? Ay, güey, a verla. No, 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 no. Tiene un mítica, güey. A huevo. Sí me lo voy a llevar, eh. El subucir para probarlo claramente me lo voy a llevar. Aparte silenciado, mamis. Eso no está nada mal, eh. Tengo tres míticas en el inventario, cabrón. Güey, what the fuck? Hay 28. ¿No quedan 25? ¿Qué pasa si le choco al tren, mamis? ¿Qué pasa si le choco al tren, güey? Quiero pelear. Sí, yo sé que queremos pelear, pero... Hay unos, hay unos. Aquí, aquí, pepinazos. Crackeado. One, one shot, cuarto. Oh, my God. Buena, buena. Medio con el sniper, medio con el sniper. Vayan a rushar. A la verga. Malos no son, eh. Crackeado este, Pablo. Buena, Pablo. A un tiro. Rómpele todo mejor. Rómpele todo, rompele todo. ¿Cuánto aquí uno? White, muerto. Siete kills, güey. En míticas es una barbaridad. Hasta allá en la montaña, güey. ¿Quieren ganar high? Buena. ¿Quién está disparando? Buena, nice. Voy a ponerme ese botiquín. Está hasta acá, está hasta acá. Maldita rata. O una bala. Lo mato con el subfusil. ¡Voy a robar kills, güey! Era un bot, cabrón. Buena, 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 buena. Aquí hay gente, aquí hay gente. Arriba, arriba, arriba. Creo que es un bot. Muerta, muerta, muerta. Voy a probar el subfusil. A tomar por culo. Hay que mantener el high ground sí o sí, mílo. Esta montaña nos va a dar la victoria, güey. Está altísima la montaña, güey. Quedan bien poquitos, güey. No voy a robar esto de último momento en la partida. ¿Por qué no, güey? Brake para conseguir oro. Altísimo. Está altísimo, cabrón. Hay una bicicleta aquí. Güey, está altísimo esta montaña. Creo que podría ser la montaña más alta que ha habido en Fortnite, güey. O sea, legal sí está demasiado alta. Y encima le ponen un pad, güey. Para poder bajar a gusto. No, güey. No, 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 no. Está rotísimo, men. Aquí me puedo ir al otro mapa. Hay otro pad ahí, güey. Te puedes estar entre montaña y montaña. Ok, güey. Increíble. Se cambió la zona. ¿Qué les parece si nos movemos de una vez? Aquí está el punto. Se están peleando acá, güey. Quieren caerles y pelear o a ganar zona. Hay que ganar este high de esta montaña. Es lo más en punto que hay. Vengan conmigo, vengan conmigo. Se están peleando aquí abajo. Les disparamos desde aquí arriba. ¿Lo voy a disparar? Abajo de ti, puse abajo de ti. Sí. Muerto uno. ¡Son bots, güey! ¡Son bots! ¿Qué coño, güey? Vamos a matarlos. Bien, 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 bien. Quedan diez, quedan diez. Aquí hay otro. Muerto. Quedan dos teams, ¿verdad? ¡No! ¿Qué? Queda un team, güey. Son tres y ganamos, mamis. Y se está peleando justamente por allá, güey. Tres enemigos más y se gana la partida, cabrón. De 25 kills. Se mataron un pendejo, güey. La tormenta, güey. Se está matando a esos güeyes. Son bots los que quedan, güey. No me lo puedo creer. Pero todavía no lo remata la tormenta. No entiendo nada. O habrán llegado muy tocados si estamos diciendo que son bots, ¿eh? Se muere uno más. La zona todavía está bastante grande, güey. Sí, pueden estar hasta abajo. La tormenta ha derribado a Red Strike. Y nos da la victoria. ¡Nos da la victoria! ¡Wey! Ganando con Míticas después de ocho horas de Kringer, de Trigars, hermano. ¡Se consigue! ¡Era más fácil jugar con Messi, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!